¡Suscríbete al canal! ¿Cree que me va a ganar? Pues pobre de este novato Me toca en la semifinal a puro rapero de plástico De plástico lo que me tira y me dice este güey Sabiendo que cuando se mete conmigo el morrito no puede meter nivel Está culero lo que te pasa es lo que pasa con este güey Ten cuidado, a 10 centímetros te encuentras a Moisés Lo lamento por este compi, pero lo mato que sea mi prodi Así que lo lamento por este güey, pero no me gana, le parto el coxis Cree que me va a ganar, pero el güey está pendejo Te regalo las pastillas y date una sobredosis Está bien lo que me cuenta y me metí a este homie Sabiendo que cuando se mete conmigo no puede caerle medio en templetes Está culero el caso de este güey Yo no pienso que voy a ganar, tú lo dijiste Entonces next Que me juegan contigo, la neta es un insulto Porque me están poniendo con el güey más puto Me dan la cangurera y se vine a dejar de luto Diga cuántos gramos quieres que ahorita yo se los hurto Sí, o no está bien lo que me tira y me dice este puto Pero no importa lo que me tires porque neta que para mí eres la mamada Tú estás diciendo que tú me surtes, tú estás diciendo que tienes un punto Pero yo soy de Hollywood y el Bronx, entonces yo te surto manzanas No la meto por ti, pero tú eres un putito Yo te voy a ganar, eso me lo dice el insisto Me voy a la final con el team y todo es chido Pero te doy un 50 pa' que no te vayas de listo Bueno, está bien lo que me dices, neta, pobre maricón No me los des morrito, mejor quédatelo, recuperaste la inscripción Está culero lo que te pasa a ti es cada rima Si agarro esta contra ti, te parto a ti en batalla y parto a la matista Sácate a la perda porque no le pegas man Y por si no lo habías notado tampoco le puedes dar Yo me llevo los condones y pura felicidad Después de esto con tus amigas nos vamos a celebrar Nos vamos a celebrar Es lo que cuenta en la contienda Pero no importa lo que tú me tires porque sé que en cada barra y batalla yo te parto Está culero el caso de este güey, comprendo que tú se hace las quejas Entonces soy de mi clan y de un putazo yo corrijo tu contacto Tiempo Fuerte el aplauso para esta batalla, por favor Oye, jueces, lo tienen Falta un rato, falta huevo Segundo rato, segundo rato va a estar sencillo El brujo la chumba, el brujo la chumba Y a Matista le ayuda También Méndez la ayuda ¿Qué quieres? Que yo te tire y que entre en la contienda Lo que pasa hoy en día no es de una corrección Yo soy como Wolf, tú eres un azteca y no te voy a matar, solo toco tu corazón Es distinto a lo que yo hago, niño, por eso sé que en batallas tampoco soy tan perfecto Pero si me meto en las batallas soy distinto, toco palco, entonces lo que hago es sentir sentimientos Sácanse a la verga que no me ganes de mí Ya lo lamento por ti, sabíamos que perderías Que se llama Wolf, eso me presume este niña Para hacerte sincero le da mejor el de Argentina Ya lo lamento maricón Pero ahora que entro aquí no me ganas en el don Qué bueno que vengas con tu perforación Ahora póntele en el culo para que ya tengas dos Para que ya tengas dos, eso dice el maricón Ponte a pensar en lo que me estás tirando la rima Tengo una tipo toro, eso no está tan cabrón Si me prendo en la batalla te vuelves José Padilla Eso es que pedo morro, si tú no le pegas lo que haces en contiendas No te metas, no la cuentas Está culero lo que pasa maricón Vuelve a hacer esa expresión, me vas a ganar No, como mierda te digo que solo eres un putito Y en esta batalla no te rifarías un tiro Que piensa en lo que tire, eso me dice este niño Si piensas al tirar ya no jalas el gatillo No, como mierda le pego tosco Hoy te vine para agarrar de mi monstruo Que sacas los anillos, eso me tuena tosco Porque ninguna mujer te aceptaría el matrimonio No, no acepta lo que dice esto Cuéntenos el aplauso para ellos Un aplauso para estos dos cabrotes Público, ayúdenme a contar Benedicto a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a usted Bien negro, a fuego ya, se va a ver si